Y conversamos hoy con Leonardo Arroyo García, quien es coordinador del PEC-EAN, el Programa de Educación Continua de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Nos cuenta, usted coordina uno de los programas de educación continua más exitosos y más de larga trayectoria de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuáles son los servicios que ofrece y por qué es importante ofrecer ese tipo de formación a personas que no son estudiantes formales de la institución? Correcto. En el Programa de Educación Continua, lo que hace es llevar el quehacer de la Escuela de Administración de Negocios a poblaciones diferentes a la universitaria. Estamos en un área en la cual el mercado laboral costarricense presenta muchas oportunidades y quienes no pueden accesar a la educación formal universitaria tienen la oportunidad de prepararse en las diferentes áreas de administración de negocios, como lo son administración de empresas, gestión del talento humano, mercado y ventas, finanzas, auditoría en tecnologías de información y comunicaciones, comercio internacional, gestión estratégica, la innovación. Son un montón. Una gran cantidad de opciones. ¿Cuáles son las más concurridas? Las más concurridas son mercado y ventas, administración de empresas y gestión del talento humano. Y nos cuenta por el tema de la última capacitación que están dando a la empresa Florida Bebidas. Entiendo que se está capacitando a toda la fuerza de ventas de la empresa. Correcto. Para el programa ha sido muy importante poder tener un socio estratégico como lo es la empresa Florida Bebidas, al ser uno de los empleadores más importantes de Costa Rica. Son 600 personas aproximadamente, muchos de ellos son vendedores de ruta y el otro programa va dirigido al equipo de supervisión. Vamos a estar trabajando de manera presencial y a través de streaming en todas las oficinas regionales que tiene Florida Bebidas en el país. ¿Cómo funcionan dentro de estas experiencias las vivencias individuales que pueden tener estos estudiantes al sentirse también parte de la comunidad universitaria? Claro. Las empresas, una empresa como Florida Bebidas, toma la decisión de adaptarse a todo el cambio que viene marcado por tecnología y requiere que el personal tenga nuevas destrezas. Para ellos es muy importante venir a un centro de enseñanza como lo es la Universidad de Costa Rica. Ellos son conscientes de que nuestra universidad ocupa un puesto privilegiado a nivel global y el nivel de motivación que le da a la fuerza de ventas el poder estar acá, pues es algo que no tiene precio. Y por otro lado, para nosotros como Escuela de Administración de Negocios, el poder llevar nuestro conocimiento y experiencia a empresas tan importantes y también pequeñas empresas, nos llena de satisfacción porque cumplimos una de las misiones que nos ha encomendado la universidad y los requerimientos que nos pide el país. Solo para dimensionar, Leonardo, un listado de los socios o empresas que han comprado los servicios de la Universidad de Costa Rica por esta área. Bueno, son muchas. Algunas vienen los equipos de trabajo completos, como es el caso del Banco de Vivienda. Tuvimos 120 funcionarios de plataforma de servicios. Adicionalmente, hemos trabajado con el equipo de supervisión de alimentos YACS, con Farmanova. Hemos trabajado con el Banco Central de Costa Rica que nos ha pedido cosas realmente increíbles porque no es fácil llevarle una capacitación a un banco. De las empresas más destacadas a nivel privado y a nivel público también. Correcto. Por último, ¿cómo se financian? O sea, ¿cuáles son aproximadamente los costos? ¿Y cómo funciona esto en esta filosofía del beneficio triple que generan estos servicios? Correcto. El programa es totalmente autosostenible. Esto quiere decir que las personas compran el servicio de formación académica y con esos ingresos nosotros cubrimos los costos operativos y los excedentes del programa los canalizamos a los programas sociales de la escuela, Mujeres Construyendo un Mejor Futuro y Programa Adulto Mayor. Adicionalmente, parte del excedente, que es un monto significativo, lo destinamos a otorgar becas a personas que pertenecen a grupos vulnerables de la sociedad costarricense. Leonardo, muchísimas gracias por contarnos la experiencia de lo que es la educación continua de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, hasta aquí. Terminamos con las informaciones de esta edición. Gracias por acompañarnos. Y recuerde que la próxima semana más en Desde la U con información sobre lo que se realiza en la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Y continúe en la compañía de su canal UCR.